Nuestro equipo de prensa pudo recoger el descargo del ingeniero Julio Alaio, subgerente de medio ambiente, quien nos informó que existe una ordenanza municipal que prohíbe el alquiler de sombrías y venta de bebidas alcohólicas en la playa El Charco. Además, informó que viene incumpliendo con las disposiciones dadas por la digesa para mantener una playa limpia y saludable. Sí, efectivamente, la direza nos ha puesto observaciones para que nuestra playa sea saludable. Para que una playa sea saludable, son tres variables que se manejan. Agua de mar de calidad, servicios higiénicos y tachos recolectores. Bueno, nosotros tenemos dos observaciones que son en cuanto a los servicios higiénicos y los tachos recolectores. La semana pasada, el día viernes y sábado, hemos estado en el charco, correcto, ya levantamos esas observaciones, ya se le dio a un concesionario los servicios higiénicos y los tachos recolectores entre hoy y mañana lo estamos instalando con los colores respectivos. Muy bien. En cuanto a los otros, el interés que tiene el gobierno local, la Municipalidad de Santiago de Cabo, es de que nuestra fanja marina costera, donde veranean nuestros visitantes, estén en buenas condiciones. Limpio, saludable y no contaminado. Hay una característica, también se ha hablado con los dueños de los restaurantes del charco, porque ellos tienen esa costumbre, tal vez nadie les dijo, de que ellos alquilan sombrías, alquilan sombrías para que las familias vayan y la coloquen en la arena, en la orilla, y disfruten de un día saludable. Pero el problema es de que ellos, no todos, pero la mayor parte consume cerveza, correcto, a veces se rompen las botellas y la arrojan a la arena, y como ustedes saben, ese es un peligro, sobre todo para los niños, y además tienen la mala costumbre de miccionar en la arena, y eso que nos trae consecuencias, peligro y nos contamina nuestra franja costera. Motivo por el cual se ha coordinado, y se les ha dicho bien claro al dueño del restaurante, que a partir de la fecha, está terminantemente prohibido, prohibido alquilar sombrías. En caso que ellos desacaten la norma, lamentablemente tenemos que cerrar ese, ¿no? ¿Necesita una ordenanza? Claro, claro, la ordenanza está ahí bien clara, ¿no? Tal vez los comerciantes o los amigos no lo entienden porque no lo difundieron, ¿no? Entonces está normado para regular. ¿Habrá una ordenanza que se diga? ¿Cómo es así que se ha permitido? Sí, el problema radica, bueno, yo respondo por los otros, ¿no? Parece de que los gobiernos anteriores no han articulado bien, de repente no sé qué es lo que puede haber pasado. Lo que nosotros sí garantizamos es de que nuestros visitantes tengan un espacio limpio, con aire no contaminado, y sobre todo esa franja costera que siempre nos preocupa esté completamente libre de toda contaminación. ¿Puede decir algo más que quisiera agregar en este punto? Lo que yo quisiera pedir, ¿no?, es que nuestros peraneantes, nuestros visitantes, ¿no?, que van a nuestro balneario El Charco, les pido de que ayuden, ¿no?, a conservar, ¿no?, porque nosotros le vamos a dejar, porque los días que más afluencia pública hay son los sábados y domingos, le vamos a dejar limpio, vamos a hacer limpieza, como ya lo hicimos, esa franja costera, ¿no?, que ellos ayuden a mantener esos espacios limpios. Y yo les sugiero también que hoy lleven sus bolsitas, y cuando ellos generan algún recurso, pues, perdón, algún residuo, ¿no?, ejemplo, una botella de una gaseosa plástica, un poco de fruta, no la arrojen a la arena. Dejen en su bolsita, lo amarren, y cuando termine ya su jornada veraniega, en la tarde la depositen, porque allí vamos a tener cuatro sanchos recolectores para que ellos depositen a su residuo. Yo creo de que, articulando sociedad civil, ¿no?, y el municipio, yo creo que vamos a mantener esa franja limpia, que es el interés del señor alcalde de darle ese tipo de vida saludable a nuestro verdadero. Exactamente, ¿no?, ¿de la manera? ¿Cómo producir resaltos invisibles? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como vuelvo a repetir, ustedes han visto ya con este derrame, pues, que es calamitoso de Red Sol, ¿no? Imagínense, se ha afectado, ¿no?, a miles de nuestros conciudadanos, ¿no?, negocios, restaurantes, ese tipo de cosas. Gracias a Dios que en realidad eso no sucede, esperemos que no suceda, nuestra franja costera, y lo que queremos es eso. Porque si ustedes vecinos colaboran para mantener esa franja costera limpia, yo creo de que en realidad los beneficiarios van a ser ustedes, ¿no?, sus hijos, su familia, ¿no? Nosotros solamente cumplimos en mantener esos espacios limpios, pero la gran responsabilidad de ustedes que colaboren con el gobierno local es que también ustedes asuman su responsabilidad. Julio Alaio lamentó que existen ex gestiones, lamentó que ex gestiones hayan permitido el desorden y la contaminación ambiental en el balneario El Charco.